Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas que individual o colectivamente se esfuerzan en promover y proteger nuestros derechos humanos. Pero su situación no es fácil, muchas veces han sido estigmatizados e invisibilizados. ¿Quiénes son en realidad los defensores y defensoras de derechos humanos? Son nuestros héroes y heroínas que se encargan de proteger nuestros derechos como la educación, el ambiente y la vida digna, entre otros. ¿Cómo reconocer un defensor o defensora de derechos humanos? Existen tantos defensores y defensoras como formas de defender los derechos. Muchas de ellas pueden vivir en tu comunidad y quizás no lo sepas. Fíjate bien en esas personas que están trabajando por tu comunidad. Algunas se preocupan por su entorno, por sus vecinos o por los más vulnerables, sin importar cuál sea su profesión u oficio. ¿Te has preguntado cuál es su situación? Hay muchos defensores y defensoras que están siendo amenazados y otros que ya no están para defendernos. Por esto es importante que les reconozcas, que los visibilices y que nos informes si percibes algún riesgo o amenaza. Si conoces de algún caso donde un defensor o defensora necesite ayuda, acércate a la Secretaría Distrital de Gobierno, donde tenemos una ruta con la que puedes contar para protegerles. Todos juntos con nuestros defensores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!